Buenas gente, estamos en Yersin Impact Estamos en Liyue, lo que es ya la ciudad Acabamos de llegar y tal Bueno, estoy mirando aquí el gremio de aventureros Y no tengo misiones diarias todavía Estoy jugando el mismo día que el capítulo anterior Pero un par de horas más tarde Así que no sé muy bien que iba a hacer yo por aquí Creo que nada, realmente lo que me interesa hacer ahora Es aquí en eventos que tenemos esto Que quedan dos días, podría ir a hacerlo ¿Qué es esto de Timaeus? No lo sé Pero vamos a empezar por los niveles del abismo Que me regalan una china Así que vamos al abismo Seguir Vale, se iba desde aquí si no me equivoco, ¿no? No, eso es un electro de estos ¿Cómo se iba hasta aquí? Interactuar con el dominio ¿Cómo llego hasta allí? Nadando, no, ni de coña Sé que había una Aquí en el cabo del juramento Había como una Una orbe morada Que teletransportaba hasta allí Porque ya me llevó una vez Lo que pasa es que A saber dónde está Esta orbe no era, ¿eh? Que yo sepa Allí tenemos una Pero yo diría que esa no era ¿Y esa quién es? Hola Lilian, consternada ¿Qué te pasa? Estoy buscando seta Pero hasta ahora no he tenido mucha suerte ¿Puedes ayudarme? Solo tienes que encontrar Una Pan comido Ven a ver una vez hayas terminado Creo que tengo alguna aquí cerca, ¿no? Sí Buen trabajo, por favor Acepta esto ¿Qué me das? ¿Qué me ha dado? Mora, experiencia y mineral ¿Tanto para una mierda seta, tío? Vale, tenemos aquí algo ¿Qué es esto que tengo aquí arriba? Lo morado o no, lo otro Este es el electro este Por aquí Es como un dominio o algo Escucho un ruido ahí Es aquí abajo, ¿no? Postión Creo que es por aquí ¿Esto qué es? Portal del Águida Ahí ya he entrado Tengo que ver cómo llego hasta allí ¿Cómo puedo llegar hasta allí, macho? Pensé que me llevaría directamente, ¿no? Al darle ahí al desafío A ver, no creo que tenga que ir nadando Además, nadando Es la isla esa de allí, ¿no? Si no me equivoco No, no, no Esta isla es pequeñita Esa isla es pequeñita Está más a tomar por culo Está más para allá Llego desde aquí Para subir la montaña A ver, vamos a subir un poquillo Si no, pues ya veré cómo lo hago Pero me interesa ir allí Es una china gratis O sea, una constelación ¿Qué podría ponerla? No quiero pelea No de momento He dicho que no quiero pelea, ¿eh? No os pongáis tontos Pues nada, te mato ¿Insisten? Vas aquí de pacifista, tío Si te pones tonto, mueres Costión que te he dado Te estoy poniendo a caldo Ahora dame cosas Néctar megafloral Esto era con Bárbara, ¿no? Sí Vale, ahí veo algo morado Creo que ese es el portal Está arriba, ¿no? Correcto, está arriba Creo que ese es el portal Que me lleva Hasta la isla Y puedo hacer No creo que me digan nada Del rango de aventura, ¿no? Tengo 22 Sería una puta de acá Me dijeran Rango de aventura, no puedes Pues me cago en su padre ¿Sabes? De otras formas Quiero hacer también Lo del Timaeus ese ¿Era ese? Creo que sí Es ese, sí Claro, tengo que subir arriba Aquí Si no, no llego Ni de coña Hostia, que de mierda Aquí, ¿no? Vamos a cogerlo Bueno Hay que pegarse Electrocristal Ahí tenemos Condensado de slime De este, ¿no? Se llamaba así Condensado de slime Hostia, pensé que estabas muerto Electrocristales Eh, cofre que estoy viendo Me la suda Si me quemo A ver ¿Cómo llego al cofre? ¿Desde aquí puedo llegar? ¿Puedo llegar desde aquí Al cofre este? No, no Ni de coña ¿Desde dónde? Ah, desde esta corriente de aire Creo Ni de coña Ni de coña Ni de coña Vamos, ya te digo yo Uoh, sí, eh ¿Dónde coña estaba el cofre? Aquí Sí, sí llego Cofre valioso Cofre valioso Dame cosas Espada de hierro blanco Creo que es de las malas, ¿no? A ver, esta espada Es que no me suena el nombre de esta espada ¿Era esta? No, esta no es Ni de coña Esta, ¿no? Ah, no Tres estrellas Es mierda Vale Tenemos que subir Desde aquí Como hemos hecho antes Y pillarle el orbe ese morado ¿Dónde coño está? Aquí abajo, vale Esto creo que me lleva a la espiral del abismo Por lo menos me llevo la primera vez Teletransportación A ver aquí que tenemos Me está llevando, sí Espérate, quiero ver esto Coño, pero dale He completado una misión diaria Recoleta 10 minerales ¿Alguna recompensa? No, ninguna Vale, hemos llegado a la espiral del abismo Tenemos un Anemoculus ahí Lo acabo de ver Se viene para casa conmigo Eh, aquí Bueno, si no llego Así que voy así Lo subete, coño No lo sube, eh Hostia, pues Eso es un problema A ver cómo lo cogemos ¿Cuánto le quedará de expedición a los otros? Creo que todavía les faltaban un par de horas Hay que recolectar ¿Llego? Llego, llego Tendré que saltar Es que esa de ahí está muy baja, eh Y esa está muy separada No sé cómo coño Llego ahí arriba Oye, si le disparo con filch o algo ¿Puedo hacer que se caiga? No, no No me interesa Bueno, vamos a matarlos Venga No me interesaba Pero digo, lo mismo Hay algún cofre o algo, ¿no? Tienes suerte de que no tenga ulti ¿Dónde estás? ¿Por qué huyes? Toma, para ti Juega con mi oso Ala, ala, ala Cuánta violencia, ¿no? Para abajo Dame cosas Ahora vengo Vale, ya estoy No sé si tenía que ir al gremio de aventureros a reclamar el rango ¿No? La recompensa de subir de rango No Por lo visto ya lo he hecho Vale A ver si Esperemos que me deje pasar por aquí Espérate A ver el puto bicho este Si es que no me deja subir aquí ¿Cómo lo cojo, tío? Espérate ¿Hay alguna corriente de aire o algo? En fin Ya lo cogeré No sé ahora mismo cómo es Espiral del abismo Un corredor subterráneo que lleva una espiral desconocida construida por una antigua civilización Total, no me da tiempo a leer Empezar Tiene pinta de que va a ser difícil, ¿no? Durante la batalla ocasionalmente aparecerán auras que aumentan la fuerza del escudo de tus personajes Cuando el aguante de tu personaje esté por encima de 50 Se liberará una onda de choque al atacar a un enemigo Puede ocurrir cada 10 segundos Ah, y se va reiniciando Hay aquí, ¿cuántos niveles? 9, ¿no? A ver, por ejemplo, el 8 Hay 3 salas por nivel Recompensas ¿Vale? A ver, vamos a hacer Esta Aún no ha llegado, aún no ha llegado 100 protogemas por cada una, ¿o qué? Ah, no 3 estrellas 6 y 9 Hostia, pues Hay que hacer todas las estrellas, ¿eh? Que estos son tiradas de gachapón Sala 1 Slim electro Electro Más de 90 segundos me tienen que quedar Eh, china Filt Bárbara y este Que son los que más nivel tienen Voy a ir sobre todo con la china Si son eléctricos Yo creo que Que lo que le va bien es eso, ¿no? A ver, más tría elemental Del personaje o más 80 Cuando la vida del personaje es mayor del 50 La defensa sube en 40 Y defensa Efectivo, efectivo Y este es en la sala Eh, ¿qué ponemos? Defensa Vamos a poner este Más tría elemental Esto no ha empezado aún, ¿no? Hasta que no le dé Hostia, son 23, ¿eh? El arte de la guerra A ver si me da tiempo Vamos con Filt Son inmunes Mierda ¿Esto qué hace? Me puede dar tiempo A hacer las tres estrellas, ¿eh? Desafío completado 5.000 Tal, tal ¿Qué me han dado aquí? Continuar Quiero ver la recompensa esa que me ha dado Va a dar el cofre Pero no me ha dicho que tenía el cofre O es un artefacto A ver Más tría elemental Daño de habilidad elemental Más 20 Este, este Me gusta este Avanzamos a la sala 2 Ha sido fácil De momento Hay que matarlos Antes de que quede Un minuto y medio Que no me peguéis Hijos de puta Venga, venga Corea, Corea Creo que Filt Los revienta aquí bien El problema es ese Del escudo Como vamos Quedan dos Hostia Venga, este está medio muerto Creo que lo he hecho Tres estrellas Bien Otro cofre Estás a punto de entrar en el nivel 1 Sala 3 Continuar Voy muy a saco Porque El tiempo cuenta Maestría elemental 80 Restore inmediatamente 25 vidas de todos Aumentar el ataque Voy a poner este Así los mato Más fácil Puede ser clave Uno menos Son 6 A ver si Se carga el ulti Con la china Le falta bastante La verdad Que te reviento Eh, chaval No veo una mierda Oye, ¿cuántos quedan? Quedan tres China, te toca Creo que me da tiempo Creo que me da tiempo Corea, Corea Tú Pa'ca No, coño Quiero sacar a este ¿Dónde estás? Queda esta Hija puta No desaparezcas Sí, me da tiempo Me da tiempo de sobra Desafío completado Estoy a punto de entrar En el nivel 2 Sala 1 A ver, a ver A ver, a ver Nivel 2 A ver, abandonamos Temporalmente Ahora si yo miro la espiral del abismo Quiero, quiero ver una cosa Recoge recompensa 300 protogemas Qué ricas, eh Vale, ahora sí Tendría nivel 2 Pues ahora seguiremos Haciendo esto, eh A ver qué me han dado Bueno, aparte de la protogema Coño Creo que tengo para un par de tiradas Recogemos aquí 5 más A ver cuántas tiradas tengo Creo que 2 O no sé si 2, eh Si quiera Sí, sí, 2 2 destinos entrelazados Estamos cerquita de otra Vamos a ver qué toca, ¿no? Hostia, el Un segundito Porque lo del evento Que era completar una sala De lo de la china Que me la digan Eventos Nivel 1 Ah, 3 salas de 3 niveles Vale, vale Supongo que 100 protogemas Solo es la primera vez Luego ya no te darán tantas, ¿no? Vamos a ver qué toca Eh, creo que puede tocar Algún personaje, eh Y si no Después de estas 2 tiradas Creo que es algo de 4 estrellas Seguro De momento en esta mierda Guía mágica Puta mierda No sé si Vamos a mirar el historial Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 No No va a ser para esta tirada Va a ser para la siguiente Cuando toca personaje, creo Bueno, personaje O algo de 4 Otra vez lo mismo Vale, tenemos polvo estelar Y tengo bastante polvo estelar ¿Qué puedo hacer con ello? No me da para ninguna tirada, macho ¿Algo que necesite aquí? Creo que necesitaba esto Necesitaba 2, me parece Eh, un cuerno necesitaba también Pero no sé cuál Esto me da 3 cada una No me he fijado yo en eso Rango 25 Eh, creo que con lo que he comprado Podía ascender a alguien ¿Eras tú? No, esta requiere 25 Vale Armas El arma este ya lo ascendí En su momento ¿Qué nivel tiene este? A ver si lo puedo subir al 40 37 Y ya está Hemos dicho que esa no Fortalecer esto tal vez No A ver si Tengo que ascender a Bárbara No, Bárbara tampoco 32 de 40 40 de 40 A ver el arma Requiere rango 25 Nada 30 de 40 Nada Y a ver el arma ¿Qué es esto? Azulejo de Carabian Nada Noel ¿La puedo ascender? No, no Ya está el 40 Vale, no me he fijado Y el arma Esta es la que pedía Un cuerno Que no lo tengo A ver Lisa Puedo fortalecerle eso El nivel no Nivel tampoco para Amber Y tampoco para Bidou Vale, a ver las armas Rango 25 Y vale Esta sí que necesitaba Y el otro no sé quién era En fin, da igual Vamos a seguir haciendo Tengo aquí un mensaje Haciendo pruebas aquí, ¿no? Completa la espiral del abismo Vale Una copa Tengo que subir a uno Más al 40 Completar 3 dominios O 3 niveles, ¿no? Dominio de la forja No sé si este cuenta Y luego ascender a uno Y derrotar a este Que no creo que tarde mucho Y son otras 100 protogemas Venga, vamos a hacer el nivel 2 Ahora, por ejemplo Claro, aquí este ya no me da recompensa Hasta que se resetee, ¿no? Vale, a ver Este es recompensa Bueno, da igual Empezar Aumenta el daño 0 De todos los personajes Del equipo en un 75 La duración del efecto De congelación Aumenta considerablemente Daño 0 Eso es agua, ¿no? A ver, vamos Con Filch Con la china Con este Y con barba Siempre voy con lo mismo Pero es que son los mejores Que tengo A ver si no se reduce el tiempo Que sean 90 segundos Muy bien Una vez cada 15 segundos Cuando la vida del personaje Es mayor a 50 Defensa más 40 50% de probabilidad De eliminar TDE No sé muy bien Que es el TDS La habilidad elemental Por enemigo derrotado Voy a poner este Hostia Un minuto, ¿eh? Me tiene que sobrar Tengo que matar ¿A cuántos? A 15 Vamos full ulti Cuatro Siete Quedan la mitad Voy bien de tiempo Venga, la china es que revienta A ver si puedo sacar al oso Ahí está Voy muy bien de tiempo Son niveles 40 Voy a guardar el ulti Es inmune Voy a gastar el ulti aquí No me quiero arriesgar Pero creo que me da tiempo De todas formas Quedan estos dos Ya está Continuar Sala 2 Hay que ir muy a saco En estas pruebas Por eso yo voy con la china Creo que no es la que más Mete Pero Habilidad elemental ¿Qué diferencia hay entre Habilidad y maestría? Daño de habilidad elemental Venga, vamos a poner este La china no es la que más mete Pero si es la que ataca más rápido No puedo cambiar el personaje Mientras se lanzan habilidades ¿Qué habilidades estoy lanzando? Filch aquí en teoría revienta ¿Qué habilidades estoy lanzando? ¿Qué habilidades te dan para el This ¿Y Abby? ¿Qué habilidades estoy lanzando? Si esta parte Pues esto Esto también se destaca Everything Vida del monolitio 91 ¿Tengo que dejar que se le acabe la vida o no? Es decir, creo que no pueden destruirme el monolito, ¿no? Tiene bastante vida A ver este, pesado Coño, un toro Muérete ya Hola, muerto Cuidado con este, que se puede costar ¿Cómo voy de tiempo? No tengo ni puta idea, no me lo pone No tengo nada No tengo nada Joder Qué puto estrés Queda este ¿He sacado las tres? Sí, ¿no? Continuar Creo que he sacado las tres Daño del personaje dentro de los ocho segundos Desprintar más veinte Una vez cada quince segundos Vale Vamos con este Mayor de sesenta ¿Qué sois de vosotros, hielo o qué? Vamos con la china A ver si se me carga el ulti Ahí está Es que el ulti de la china no veáis lo que ayuda, ¿eh? Lo revienta en un momento Y el oso este igual Por eso la china es tan buena Hay que matar a cinco, nada más A ver si he curado un poquillo a... Hay que matar a estos dos, nada más Debería haber guardado ulti para estos, ¿eh? Mierda Que me se ahoga No sé yo, ¿eh? Hostia, la china que se muere La china ha muerto Está jodido, ¿eh? Este Tendría que haber guardado el ulti para estos Que se muere Filch también, ¿eh? Eso sí que sería un problema Están fuertes los cabrones, ¿eh? Sí Lo jodido es quitarles la... La barrera esta Pero una vez la quitas Mira, este se la ha quitado Una vez se la quitas Muren, rápido No me traigas cosas, ¿eh? Vale, este se ha muerto Y yo también Estamos en problemas, ¿eh? Filch está bastante mal No me va a dar tiempo A ver Bárbara, no sé yo, ¿eh? Es que Bárbara no la hace una mierda Tengo diez segundos Ocho A ver, que pasármelo me lo paso Pero no me dan las tres estrellas No tendría que reiniciar las otras dos, ¿no? Ahora Entro directamente desde esta A ver No me lo han dado, ¿no? O sí No creo que no me lo han dado, ¿no? A ver Seis estrellas del abismo No, no me lo han dado Qué putada La recompensa sí, ¿no? O tampoco A ver Espiral del abismo Cinco de nueve Me ha faltado Eh, me ha faltado una estrella En esta sala, ¿eh? Pero me han dado las protogemas Igual O sea, que con pasármelo me vale Entonces Claro, las tres estrellas Son para avanzar al siguiente nivel, ¿no? Nada más Bueno, tenemos otra tirada de gachapón A mí es lo que me interesa ahora mismo Tiempo para pasar esto ya tendré Pero me interesan las protogemas Eh Tengo que comprar un deseo Bueno, aquí mismo Directamente Tiene que tocar personaje, ¿eh? Correcto O arma de cuatro estrellas Gran espada de Favonius Prefería un personaje, la verdad De hecho, esta espada yo creo que ya la tengo ¿O no? A ver Gran espada de Favonius Esta es, ¿no? Es una espada Claymore 41 Eh Creo que se la pondré a alguien Esta también es a dos manos, ¿no? Ah, sí, mira, la tengo Pues puedo usarla Para refinar esta De Beidou A ver Personaje Beidou Armas Fortalecer Y refinar Y esto que hace Los golpes críticos tienen un 60% O es este el de abajo A ver, vamos a refinar Refinado al rango 2 Los críticos tienen un 70% de probabilidad De generar una pequeña cantidad de partículas elementales Que regeneran 6 de energía Para el personaje Solo puede ocurrir una vez cada 10,5 segundos Bueno, pues vaya mierda, ¿no? Yo esperaba algo mejor, pero bueno No sé cuántas tiradas llevo Pero... Yo qué sé Yo creo que vamos a ir dejando por aquí el capítulo Llevo 38 minutillos Puede que para el siguiente Siga aquí con la espiral del abismo, ¿eh? A ver si termino de... De pasar los niveles Que pueda, ¿no? Coño, son 100 protogemas Y... El banner de 20 acaba mañana Creo que es mañana Cuando acaba A ver A pillar esto primero Coño, saltai Bueno, pues nada, pega así La expedición todavía no han acabado, ¿no? Imagino No, no han acabado Pues nada, gente Vamos a dejar aquí el capítulo Y poco más Nos vemos en el próximo